Los convocamos en esta oportunidad para anunciar la fiesta del agricultor y las actividades que va a haber durante el fin de semana, viernes, sábado y domingo en la localidad de Irala. Los esperamos a todos con actividades gratuitas en lo que es el predio de los espectáculos y una entrada popular que va a ser por vehículo al predio de mil pesos. Con esa entrada se va a colaborar con una institución escolar. Bueno, le saludamos a Daiana Carrizo, la delegada. ¿Cómo se prepara la comunidad? Buen día. Buen día, ¿cómo les va a todos? Muy bien, con mucha expectativa, con muchas ganas de que llegue el fin de semana para poder disfrutar tres días de fiesta. Así que, bueno, invitarlos a todos a que concurran a Irala. Se está trabajando mucho, la comisión está trabajando a destajo para terminar todo, para recibirlos. Así que, invitarlos a pasar un hermoso fin de semana. ¿Cómo está el camino de ingreso? Se está trabajando y va a estar en excelentes condiciones para el fin de semana. Todos los accesos a la localidad. Bien, bueno, realiza. Nos quedamos tranquilos. Sí, sí, en este momento están las máquinas trabajando. Llovieron 50 milímetros, pero bueno, el viento de hoy está haciendo que se seque para poder trabajar tranquilos. Bien, saludamos al presidente de la fiesta. Diego, buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Acá andamos. Bueno, ¿y cómo están los preparativos? A full, a full. Estamos haciendo de todo ya para recibir a la gente este fin de semana. Así que, bien, bien, venimos bien, con mucho trabajo, pero organizaditos como estamos acostumbrados. Bien. Le reiteramos siempre la invitación a la gente, en qué momentos de los días, para que, bueno, se pueda acercar para disfrutar de la fiesta. Y bueno, la fiesta es, lógicamente, el fin de semana que viene, 8, 9 y 10 de septiembre. Las actividades arrancan el viernes con un baile, la entrada a la carpa va a ser a las 9 de la noche. Ahí se arranca con servicio de cantina, el baile. El día sábado hay una prueba de arrienda al mediodía y el ingreso a la carpa a partir de las 9 de la noche con shows artísticos. Y el domingo, como es habitual, el acto protocolar con las autoridades. El desfile está programado para las 2 de la tarde, cívico, institucional, de paseo criollo y de maquinarias agrícolas. Y arrancan las actividades en el escenario grande, frente a la plaza, después del desfile, con un ballet que abre el escenario, un cantante folclórico y el cierre de ese escenario con la presencia del Toro Quevedo. Y después de que termine el show del Toro, está la posibilidad de entrar a la carpa nuevamente y terminamos la noche siempre con servicio de cantina. Va a haber servicio el viernes, sábado y el domingo a partir del mediodía para almorzar, incluso para cenar y terminar la noche con otro baile en la carpa, con una banda también de música tropical. ¿Ya elaboraron los chorizos frescos? Estamos en eso, está en eso. Recién yo vengo para acá, a mí me tocó el tema de la prensa y los muchachos están con ese tema, con los animales y eso. Bueno, y se presta, hace frío, está bueno. Está lindo, está fresco, lindo y bueno para trabajar también. Que se haga mucha suerte, Diego. Bueno, muchas gracias. Bueno, señor Intendente, una fiesta más en Irala, ¿no? Sí, buenos días. Sí, estamos apurados porque nos vamos con Diego para la carneada, para recibir. Bueno, la verdad que siempre las fiestas populares, yo lo dije desde el primer día de la gestión, que nosotros íbamos a trabajar desde afuera para adentro y sobre todo recuperar las fiestas populares que se habían perdido. Y creo que fue un acierto porque cada año ha ido creciendo la cantidad de la gente del lugar que vuelve por alguna razón, que se ha ido y que vuelve para visitar a sus familiares, a sus amigos. Y entonces cada vez hay más gente. La última fiesta fue impresionante, recuérdenlo ustedes, el año pasado. Y después de pandemia esto se acrecentó, así que estamos muy felices de que eso ocurra. y hemos trabajado durante todo el año desde el área de Clarisa con los delegados para que eso ocurra. Y las comisiones, sobre todo, que tienen una tarea en el lugar muy importante. Diego es el presidente de una comisión que trabaja mucho y que da gusto ayudar, digo siempre yo. Y además tiene un objetivo que es trabajar de lo que se genere en una fiesta de esta naturaleza y tenga la rentabilidad que tenga. Es para tratar de hacer algo para el pueblo y para la localidad. Y eso a uno lo moviliza. Y entonces yo he decidido algo que lo he hablado en alguna oportunidad con él y que no se lo había confirmado todavía. Se van a enterar ustedes en el mismo momento que él. Nosotros, yo he decidido acá y le he informado ya al gabinete que ahí donde está la cancha de Vázquez, en ese predio municipal que está contigo a la escuela secundaria, ahí vamos a construir el Zoom, lo vamos a poner en el presupuesto el año que viene y vamos a construir el polideportivo, un gimnasio para que Irala tenga el gimnasio y todos sus alumnos de la escuela primaria, secundaria, vayan a hacer actividades. Y también que sirva como en Comodoro para que se hagan las fiestas así. Así que ya lo he decidido. Y yo sé que es un sueño de ellos como en Comisión y de los iralenses como proyecto. Así que esto es lo que les quería comentar también, que además de esta fiesta vamos a anunciar la colocación en el nuevo presupuesto de la construcción del polideportivo para Irala. Bien, bueno, el domingo estará siendo parte del acto protocolar. Voy a estar allí, disfruto mucho, vamos siempre, vamos con todo el equipo a compartir esta fiesta con toda nuestra gente y con la gente de las localidades vecinas, de Morse, de Chacabuco, de Junín, de Viamonte que llegan. Así que vamos a estar allí disfrutando de esta enorme fiesta que tiene Irala. Y ya la otra semana viene la de Guarnes. Así que estamos muy contentos de poder hacer este aporte que permite que estas fiestas se lleven adelante. Bueno, quería aprovechar la oportunidad para agradecer primero a todo el grupo que me acompaña para realizar esta tarea. Somos poquitos, por eso hoy hubiese preferido que tenga alguno de la comisión acompañándome, pero es obvio que están realizando otras tareas allá en el pueblo para lo que se viene este fin de semana. Agradecerle a cada uno de ellos porque somos una linda comisión, nos llevamos de acuerdo. Es fácil tomar decisiones, es fácil distribuir las actividades, tanto los varones como las chicas que tenemos trabajando ahí. Somos mitad por mitad porque somos todas familia, matrimonio. Aprovechar para agradecer al municipio por su apoyo, a Clarisa, a Dayana, a Alexis también que no está acá, pero es una persona que siempre nos atiende el teléfono, lo mismo que a las chicas, las vuelvo locos. Vicente, también tenemos una comunicación muy fluida para las inquietudes que tenemos, más allá de reunirnos por acá, siempre estamos en contacto. Agradecer a las empresas, esta fiesta tiene un vuelo, como ustedes saben, tiene un vuelo bastante alto, es una fiesta que ofrece mucho, a precios bastante populares, tratamos de hacerlo lo más popular posible para que toda la familia pueda disfrutar, porque si bien llegar a Irala no es fácil, es un sacrificio llegar hasta allá para disfrutar de la fiesta, entonces tratamos de que sea lo más popular posible para que la gente se encuentre con una linda fiesta y no le cueste tanto. Agradecer a las empresas que nos ayudan a que sea posible. Tuvimos muchas dudas antes de arrancar, si hacíamos el diagrama original de tres días, o si lo hacíamos un día solo, y gracias a las reuniones que tuvimos con ellos y con las empresas, sentimos la seguridad y la tranquilidad de poder hacerla tres días y que todos se encuentren con el diagrama original de la fiesta, para no quitarle esa magia que tiene la misma de los tres días y demás. Así que agradecerle a las empresas que confiaron en nosotros y a cambio de publicidad nos dan ese aporte. Y también quiero agregar, para que la gente de Irala y de la zona se quede tranquilo, que recién estuve juntado con la gente de seguridad, la fuerza de seguridad policial, y estamos armando un buen operativo para que no solo la seguridad esté todo seguro en el predio o en los alrededores de la fiesta, sino también en armar un operativo para que el pueblo, las afueras del pueblo, esté vigilado, incluso el campo con la patrulla rural y demás. Así que estamos tratando de que no se escape ningún detalle para que la gente esté tranquila y pueda disfrutar de la fiesta de la mejor manera. Así que bueno, muchas gracias. Una cosa que quería agregar a lo que dice Diego, ustedes recordarán que tuvo un episodio bastante grave, triste, a Irala, que nosotros hemos colocado desde el monitoreo cuatro cámaras que lo tienen hoy en la localidad, bastante cubierta, cuidada, así que eso también es un aporte que se ha hecho muy importante del Estado Municipal que también va a servir en esta ocasión para acompañar todo el proceso de seguridad que está previsto para la fiesta.